En Alaska están acostumbrados a las desapariciones. Cada año, alrededor de 3.000 personas se esfuman en la península, una cifra aún más llamativa si tenemos en cuenta que en ella viven 736.732 personas, según el censo del año 2014. En muchos casos, estas personas aparecen, vivas o muertas, muchos exploradores y suicidas se decantan por la soledad de dichos parajes. En otros, las condiciones naturales del estado americano, plagado de ríos, glaciares y un frío extremo, complican la búsqueda. Casi todos sus habitantes conocen a alguien que desapareció sin dejar rastro. Nome, Alaska, es una ciudad situada en el mar de Bering, al sur de la península de Seward. Fundada en 1901, cuenta con una población que ronda los 3.500 habitantes. Nome es un lugar interesante dentro de los pueblos de la Ruta del Oro, con una historia marcada por la fiebre del oro y la cultura esquimal de los Inupiad, una abundante fauna y una excelente pesca. Nome también está rodeada por un halo de misterio, debido a supuestas abducciones extraterrestres que han afectado a numerosos lugareños, hasta el punto de haber servido de escenario para películas de ciencia ficción del mismísimo Hollywood. Las extrañas desapariciones de personas que han ocurrido en la zona de Nome durante años han llevado a que incluso el FBI haya tomado cartas en el asunto, desarrollando unas investigaciones que nada han podido esclarecer. Esta zona inhóspita ha sido el escenario perfecto para que ciertas entidades aprovechen lo remoto del lugar y se lleven a un número alarmante de seres humanos, han desaparecido ya 16.000 personas. Los relatos van desde niños que son elevados por los aires para desaparecer para siempre en la soledad del lugar. Hasta testimonios de testigos que aseguran haber visto unas extrañas criaturas o que creen que se oculta una base alienígena subterránea bajo la montaña. En el año 2009 se rodó la película La Cuarta Fase, protagonizada por la estrella Milla Jovavich, cuyo argumento se centraba en las misteriosas abducciones alienígenas que, según muchos habitantes de Nome, eran las causantes de ciertas desapariciones que habían acaecido en el pueblo y sus alrededores. El filme, que afirma basarse en hechos reales, muestra como algunas personas con problemas de insomnio reciben la visita de seres extraterrestres, con forma de lechuza, que se comunican con ellas en una lengua que podría ser sumeria. Muestra también como el gobierno federal norteamericano rechaza la verosimilitud de estos hechos. Según describe el Universal de México, en 1972, el Triángulo de Alaska recibió mucha atención por la desaparición de Thomas Alevages, un político estadounidense que formaba parte de la Cámara de Representantes. Su avión se habría perdido en algún punto entre Ankara y Jiyunou. La operación de rescate se extendió por 39 días, involucrando 40 aeronaves militares y 50 aviones civiles que cubrieron un área de más de 8 millones de hectáreas. A pesar de los esfuerzos, nunca se hallaron escombros ni restos humanos. Este caso no habría sido el primero ni el último en esta misteriosa área. En 1950 desapareció una aeronave militar con 44 pasajeros, y en 1990 sucedió lo mismo con un avión privado con piloto y cuatro pasajeros, nunca se supo más de ellos. Son miles de casos que la policía ha registrado y archivado a lo largo de todo este tiempo en Alaska. Algunos reportes oficiales han indicado que se trata de extraños seres que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Existen casos de familias enteras que han desaparecido de repente dejando intactas sus casas y sin síntomas de violencia. Se descarta que sean animales salvajes los que hayan podido atacar a algún ser humano. Se rumorea que ya puedan ser más de 170.000 personas afectadas entre desapariciones o abducciones de supuestos extraterrestres sólo en el estado de Alaska. La policía de las distintas ciudades de este estado, como Angkari, Juno y Nome no son capaces de esclarecer los hechos. Existen leyendas locales que hablan de seres llegados de las estrellas e incluso mencionan los seres esquim o devoradores de carne los cuales tienen poderes sobrenaturales. La tradición oral de los Alauntianos y los Inuits describe perfectamente desde tiempos ancestrales la aparición de estos seres y la interacción con los seres humanos. Las gentes locales apuntan a que puedan ser estos seres extraños los que propicien las desapariciones, quién sabe. Muchos habitantes de la zona son testigos con bastante frecuencia de avistamientos de luces extrañas. A este enigmático rompecabezas tiempo atrás se unió la declaración de un anciano trampero que, por aquellas fechas y en la otra vertiente del lago, vio algo extraño. Se llamaba Arnand Laurent, y según el periodista Javier Martín ese día, se encontraba en las inmediaciones del poblado, a unas decenas de kilómetros del mismo, concretamente en el extremo norte. Todo parecía tranquilo. Hasta que, inesperadamente, Laurent vio algo que nunca podría olvidar. Un objeto cilíndrico y centelleante atravesó a toda velocidad el cielo, en dirección al lago Angicuni. Pese a conocerse la zona a la perfección, nunca había contemplado un fenómeno como éste. Que sería aquel extraño y gigantesco objeto que planeaba entre las nubes con suma ligereza. Tras la sorpresa inicial volvió a sus quehaceres cotidianos. Cuando pasó por la ciudad más cercana, dio aviso a la policía montada de Canadá del insólito incidente. No despertó especial interés entre las autoridades, que archivaron el caso. Pero pocos meses después, un vendedor de piel expuso en relación el extraño suceso con una desaparición masiva inimaginable. Se llamaba Joel Avalle. Estando en los alrededores del lago, decidió intentar comerciar con los Inuits. Pero no había nadie. Buscó en el interior de las chozas, en los exteriores de las casas. Los trineos, la forma de transportarse de los Inuits, se mantenían en el sitio en que los dejaban cuando no eran usados. No había huellas de ningún tipo. En las paredes de las casas estaban los rifles que utilizaban para la caza, los alimentos seguían guardados en la despensa, y en algunos estaban las mesas puestas y los alimentos a medio comer. Parecía como si el poblado Inuit se hubiese marchado a toda prisa, advirtiendo algún peligro contra el que sería imposible luchar. Pero, a no ser que supieran volar, es difícil que un millar de personas no deje una sola huella. Demonios de su mitología que se los llevaron a otro plano, ovnis como el que vio Laurent sobrevolando la zona. Los años han pasado y tras muchas investigaciones, ninguna ha logrado concluir qué ocurrió con los mil habitantes del pueblo Inuit, provocando así la desaparición de un pueblo entero del que no se ha vuelto a saber nada. Existen muchos testimonios incluyendo de policías, que aseguran haber visto a hombres pequeños en algún momento. Algunos creen que pueden vivir en cuevas de hielo o bajo tierra. Por lo anterior algunos les llaman también, duendes o gnomos de hielo de Alaska. Cuando se hace de noche, existe toque de queda en algunos pueblos de Alaska, donde se cree que las misteriosas criaturas salen justo de noche. Hay muchos casos de niños secuestrados por gnomos y muchos testimonios también de niños que lograron escapar y que dicen que han sido perseguidos por hombres pequeños, estos extraños seres han sido vistos por generaciones. Historias de varios niños, una niña en particular, que desapareció en el jardín de su casa mientras que su madre fue testigo a través de la ventana y aseguró que se le llevó una criatura muy pequeña.